Cristo ¿Qué hacemos cuando ya no hay esperanza? Eso te tocará descubrirlo Nuestra última esperanza surcó los mares antes que tú Para acabar con las bestias que nos dieron caza durante siglos Y logró hallar el fin, o eso pensábamos El dragón se elevó hacia el cielo como a un fénix Envuelto en llamas de agonía Pero nuestro héroe no regresó Solo la tormenta, las bestias y el miedo atroz de que algo se había torcido de verdad Tu travesía no será fácil La tormenta envuelve la torre del dragón como una mortaja El dragón está muerto Pero me temo que algo ha despertado de sus cenizas Cada paso será una lucha Debes llegar a la torre Descubrir qué fue de nuestro guerrero Enfrentarte a lo que acecha en su interior Si la última esperanza fracasa Otra tomará su lugar Mientras aún nos quede aliento 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 ¡Aguanta! 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 ¡Todo va a salir bien! ¡Tenemos compañía! ¡Vamos! ¡Vamos! Ah, ya estás en pie. ¡Hola! ¡Vamos! Oye, tómatelo con calma. Esas heridas no pintan bien. ¿Qué quieres, empezar a sangrar otra vez? Base 13. Es un lugar seguro. Es un lugar seguro. Quizás el único que queda. Soy Wallace. Yo quería verte. Le pedí permiso a la comandante. La comandante Ford y el señor Riggler te encontraron fuera y te trajeron aquí. Pero dijeron... Dijeron que Mark no iba a regresar. Bueno, él es... Bueno, él es... Era... Olvídalo. La comandante dijo que fueses a verla cuando te despertases. Está en la sala tras el vestíbulo. Ella te buscará un sitio. Todos tienen su sitio. Vaya, vaya. Has despertado. Pensaba que habías muerto. Riggs y yo logramos sacarte de allí por los pelos. Abajo con Riggs. Ya me encargo de que te devuelvan todo, si lo considero oportuno. Soy la comandante Ford y esta es mi base. Y tú, amigo, eres un invitado inesperado. Es mi trabajo averiguar qué tipo de gente meto en la base 13. Hacía semanas que no veíamos ningún alma viviente en esa orilla. O me dices qué es lo que estabas haciendo allí. O te dejo a merced de la raíz. Hace mucho tiempo que nadie pone el pie en esa torre. Aunque con esta tormenta nunca conseguirás llegar allí. Lo cierto es que la base está aislada. Después de meterte, tuvimos que bloquear las puertas. La raíz está por todas partes. Pero, ahora que estás aquí, tengo una idea. Te diré lo que haremos. ¿Quieres largarte? Pues antes harás algo por nosotros. Uno. Necesitamos electricidad. La tormenta inutilizó el reactor hace poco. Con electricidad suficiente, quizá podríamos activar otra forma de salir. El reactor está en el sótano inferior. Hay una escalera que te lleva allí. Esta es la tuya para saldar tu deuda. Incluso para conseguir lo que quieres. No pienso perder a nadie más de mi gente por hoy. Hace unos días perdimos a un hombre allí abajo. Sospecho que la raíz ha logrado entrar. Ve a ver a Rix. Él te dará tu espada. Me temo que tus puños no servirán de mucho contra la raíz. Tú haces esto por nosotros y yo te garantizo que saldrás de aquí. ¿Este debió de ser importante alguna vez? Ya sé, ¿dónde estás? Te juro que si lo que quieres es asustarme. ¿Qué? ¿Pero tú de dónde has salido? ¡Ay, maldita sea! Casi me matas del susto. No, parece que no hay nadie más. Eh, tú no eres de por aquí, ¿verdad? Me llamo Ace. Ace Cotterill. ¿Y tú? ¿Ah, sí? Pues lo has encontrado. Pero activar esa reliquia no será sencillo. En fin, ¿has activado un reactor antes? ¿Y tú pensaste que por qué no te pasabas por aquí a ver? Pues tienes suerte. Solo hay que pulsar un botón del terminal por encima de nosotros. Lo habría hecho yo, pero a saber lo que me hubiera podido encontrar. En cambio, si vamos tú y yo, podríamos tener alguna posibilidad. Vale, tengo una idea. Tú subes y activas el reactor. Yo te ayudaré matando a lo que sea que asome la nariz. Supongo que vas a necesitar un arma. Déjame encontrarte algo. Toma esto. Nos dará más posibilidades. Ve allí arriba y activa el reactor. Vale, finiquitado. Has luchado bien, muy bien. Ford hizo bien enviándote aquí abajo. Anda, ve a hablar con Ford. Vuelve a pasarte por mi tienda, ¿eh? Que haré el descuento extra especial por saber luchar. Pasa algo de luz por aquí. Estás arriesgando mucho por gente a la que ni siquiera conoces. Ah, sí, pretende llegar a esa pequeña isla, ¿verdad? Las noticias vuelan cuando no hay demasiadas. Escucha, sí que no me conoces de nada, pero quiero ayudar. Tú, puedo ver el destino en ti. Vas a salvar el mundo, ¿no es así? Así se habla. Toma, esto es para ti. No son muchos los que conservan el ánimo ahí fuera. Un viejo amigo me dijo que esta pequeña baratija podía mantener a raya a la muerte. Al menos un tiempo. Y si buscas cualquier otro tesoro para tus viajes, ven a verme. Ace tiene allí su propio negocio. Entre todos conseguimos todo tipo de tesoros. Pero aquella piedra de allí es gratis. Haz buen uso de ella. Dado que el resto del mundo es hostil, tenemos que compensar de algún modo. Una cosa más. El M... Es decir, la comandante Ford sabe mucho más de la isla de lo que aparenta. Pregúntale sobre el fundador de la base 13. Te aclarará muchas cosas. Alegro de que hayas arreglado el reactor. Vaya, Reggie te ha dado el corazón del dragón. No se habría deshecho de un objeto tan poderoso sin una buena razón. Supongo que sus notas pueden serte de utilidad. Muy bien. Reggie puede parecer un viejo chiflado. Pero rara vez se equivoca. Has demostrado tu valía extranjero. Si necesitas ayuda con tus cosas, dilo. Además, sin ayuda ahí fuera no durarás un asalto. Baja a ver a Riggs y a McCabe. Ellos te darán mejor equipamiento. Ven a verme después. Eh, me alegro de verte de nuevo en pie. Te doy la bienvenida a la base 13. Hice lo que pude para ayudarte. Aunque se nota que aguantas lo que te echen. Me llamo Riggler. Pero todos me llaman Riggs. Bueno, verás, tu espada acabó hecha una pena tras el combate. No he podido hacer mucho por ella. Cuando te encontramos, la hoja estaba hecha a trizas. Solo vale como chatarra. Ford dijo que te preparásemos para la ciudad como agradecimiento por habernos ayudado tanto. Ah, igual se me ocurre alguna idea para tu espada y todo. Ah, a ver, déjame mirar. El... Sí, mucho mejor. Ah, y llévate esto. No es de lo más resistente, pero protege más que lo que llevas. Ah, aquí tienes. Ahora es un poquillo más robusto. Cualquier cosa ayuda ahí fuera. Sin Ford al mando, hoy no estaríamos aquí. Sabe llevar este lugar. Y ayuda a la gente como tú. Si necesitas mejorar algún arma en el futuro, pásate por aquí. Ve a ver a McCabe. Ella te echará un cable con mejoras para tu equipamiento. Pero... Ve al grano y no te enrolles. Ya sabes, ella es más de trabajar que de hablar. Eres un animalillo extraviado, como dijo Ford. Tenemos muchas bocas que alimentar, como para acoger a todo el que llega. Pero parece que a la comandante le basta con liquidar algunos hierbajos. Si Ford me va a hacer perder tiempo con quien va llegando, le voy a decir una cosita. Soy McCabe, la ingeniera. Y tú eres un pequeño incordio. No trafico con chatarra, ¿entendido? No me dedico a mejorar basura. Es el apocalipsis. Así que gruño lo que me da la real gana. Veamos qué es lo que tenemos aquí. Ea, eso es todo por ahora. Tráeme más componentes y fabricaré más cosas. Por un precio. Ahora lárgate de aquí. Tu voz me pone mala. Sí, sí. Me alegra verte mejor equipado. Riggs y McCabe saben hacer su trabajo. Espero que con esto baste para seguir con tu camino. Por ahora no podemos usar las puertas. Pero el fundador, mi abuelo, me dio esta llave hace años. Dijo que la usáramos solamente si no teníamos otra opción. Pues, no nos quedan más opciones. Te has jugado el cuello por nosotros. Así que, que menos que devolverte el favor. Llévatela. Abajo, en la sala principal, hay un terminal. Usa la llave con él. Con un poco de suerte activaremos ese chisme. Bueno, esperemos que eso no ocurra. Quinto chisme, ¿no? Yo había leído al respecto. Pero no la había visto funcionar. Este... Ojo rojo. Podría ser ahora nuestra única puerta al mundo exterior. ¿Quieres ir ahí fuera? Esta es tu oportunidad. El comandante, antes que yo, era mi abuelo. Lo llamaban el fundador de la base 13. Él trajo a todos a la base 13 cuando la raíz atacó por primera vez. Se propuso averiguar cuál era el origen de la raíz. Pasaba muchísimo tiempo ahí fuera, buscando. Y... Sencillamente... Conocí al mundo exterior mejor que nadie aquí. Me ayuda a pensar que está muerto. Al salir de la base hay una habitación. Sus notas y cualquier pista de su paradero... Están allí. Si necesitas ir al atolón... Tal vez él fuera la última persona que sabía cómo llegar. Oye... Sé que todo esto ha sido muy fuerte para ti. Es muy fuerte para todos. Pero decidiste ayudarnos. Eso te lo he de agradecer. Puedes volver siempre que quieras. Buena suerte. Así pues, alguien más busca el consejo de la raíz. Acércate más, joven. Eres tú. Tú apareciste en la orilla. Nosotros lo vemos todo. Somos la madre raíz. Un recipiente de sabiduría. A través del que nos hablan la raíz. ¿Qué es lo que buscas? La tormenta. El escudo. El manto que oculta el inevitable final. Ha llegado la hora. La senda. Sí. Ahora está más claro. Pretendes acabar con la raíz. Pero la senda está oculta. Este recipiente conoce el camino que buscas. Ayudarte debemos. Pero no donde los oídos se escuchan. Vendrán a por nosotros cuando rompamos los vínculos. Nos protegerás. Nos protegerás. Confiarás en nosotros. Pregunta. Pero no puedo contestar aquello que no puede saberse. No mientras siga aferrada a sus ramas. Sabemos dónde se encuentra la senda que persigues. Pero ellos no deben oírlo. Protégenos. O no descubrirás nada. Este recipiente una vez fue joven. Ahora observa a la espera del fin de un principio. De una profecía. Tú. Oh, lejos. Una senda nudosa y retorcida. La maraña y la madeja del mundo. Oh, nada más puedo decir mientras siga aferrada a la raíz. Lo hemos visto todo hasta el fin de los tiempos. Muchas desgracias. Pero nada como tú. Los soñadores han muerto. El dragón liberado. Un espía no nos serviría. Pero puede que un guerrero, sí. La raíz no liberará este recipiente sin consecuencias. Debes defendernos. Te lo agradezco. He aprendido mucho de la raíz. Te ayudaré. Lucharemos contra ellos. Antes, debo descansar. Mira allí, al muro. Más allá hay un camino. Encuentra el camino. Luego búscame entre tú. Entre nuestra especie. En el lugar que conoces como la base. No me perderé. Volveremos a vernos. Por fin has llegado. Me siento mucho más yo misma. Y menos a la vez. Ya no soy raíz. Ya no soy humana. Es ayuda lo que buscas. Un camino. Debes encontrar al que llaman fundador. Solo él conoce esa senda. Pero para hallarlo, primero debes abrir el laberinto. Es un cruce entre muchos lugares. El fundador se adentró en él. Y lo perdí de vista. Yo lo guié al laberinto. Como hago contigo. Busca una luz resplandeciente en el cielo. Una monstruosa criatura de la raíz. Protege el camino hacia su fuente. Mata a esa bestia. Después busca la luz y el guardián del laberinto acudirá hasta ti. Espera. Puedo ofrecerte una bendición más para luchar contra aquello que nos destruirá. Posees un fragmento del corazón del dragón. Puedo mejorarlo, fortalecerlo. La raíz no suele compartir sus poderes. Pero con esto puede que tengas una oportunidad. Grandes fuerzas se manejan entre los mundos. Pero no tienen por qué ser exclusivas. Pregunta. He perdido mucho desde que comenzó la guerra. Pero he obtenido mucho a cambio. El final. Los heraldos del silencio. La raíz busca la serenidad entre las cenizas. O cae ella o nosotros. Hace mucho que tomé una decisión. Pensé que cambiaría el devenir de las cosas. Pero no bastaba con pensarlo. Me embargó la desesperación. Y lo mismo hará contigo. Tan solo sueños apagados y destrozados. El fundador, Andrew y yo, estábamos juntos antes de la raíz. Ahora la memoria mengua. Ya no soporto su carga. Un guardián de la puerta, un protector, el mismo ser. La raíz ambiciona algo que no le pertenece. El guardián detiene él solo la marea. Pero ¿hasta cuándo? ¿Qué hace a un dios? El poder es relativo. La adoración volátil. La creación es ordinaria. Rebuscada. Puedes creer que el guardián no gana nada con la divinidad. Tan solo atado a su tarea intemporal. Busca una luz resplandeciente en el cielo. Una monstruosa criatura de la raíz protege el camino hacia su fuente. Mata a esa bestia. Después busca la luz y el guardián del laberinto acudirá hasta ti. Está bien. He perdido mucho. Pero puedo ofrecerte esto. Eh, dicen que tú liberaste a la mujer raíz esa. ¿Es cierto? La verdad es que nos pone muy nerviosos. Yo no la pierdo de vista. Tal vez podría ser una espía de la raíz y no saberlo. Sí, el nombre me lo puso la comandante Ford. Yo no tenía ninguno cuando me acogió. Ella me puso el nombre. Me lo quedé y ahora esta base es mi hogar. Lo mío es la seguridad de la base 13. Esto aún me queda por aprender, pero la comandante no me hubiera dado este trabajo si pensara que no sirvo. Hacemos, hacemos simulacros sin parar. Debemos, debemos estar preparados. Sí, sí. La comandante Ford me encontró en la puerta con solo unos meses de vida. Aunque la verdad, si te quedas dentro no se está tan mal. Buena gente, buena... Una comida pasable. Y lo mejor, unas murallas sólidas. No he estado en la ciudad, pero Ace me cuenta cosas. Parece una pesadilla. No me quejo. Yo me crié aquí. Así puedo dedicarme a mantenernos a salvo. Espero que Wallace se adapte a esto. No, no será fácil sin Mark. Le echaré un ojo. Es una gran líder. Ella me enseñó todo lo que sé. Yo nunca conocía a mis padres. Me crié con la gente de aquí, así que... Mi mentora siempre ha sido ella. Aunque puede ser dura. Una comandante tiene que tomar decisiones difíciles. Aún pienso que podría haber salvado a Mark y evitar que la raíz pudiera entrar, pero... Vaya. La decisión era de ella. Y yo eso lo respeto. Bueno, sé que fue quien fundó la base. Él cerró las puertas para protegernos de la raíz. Aunque... A la comandante Ford no le gusta que se hable de él. Al parecer, el fundador fue un héroe, pero... Ella siempre pone mala cara cuando se le menciona. Ella siempre pone mala cara cuando se le menciona. Ella siempre pone mala cara cuando se le menciona. ¡Suscríbete al canal! 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 Con su tamaño, tal vez quedaría mejor como estatua. ¡Negocios! Tengo muchas cosas para vender. O quizás prefieres oír mis secretos. Un invidente oye muchas cosas. Secretos de los que otros no se dan cuenta. Sé muchas cosas. Por cien de Catarra, te paso información importante. Y te puedo garantizar que nadie más lo sabe. Muy pocos lo saben, pero hay dos tipos de Buri. Los Zul y los Kari. Los Zul son grandes y de gran complexión. ¡Onte ti tienes uno! Pero los Kari, menos conocidos, son más pequeños y veloces. Expertos en la caza. Ten cuidado. Gracias por venir a hacer negocios. Antaño, los Akari eran clérigos del rey inmortal. Sus siervos y adoradores. Pero eso cambió. Los que quedan con vida ven en el rey a un hereje que ha de morir para que el guardián pueda renacer. Que si tienen razón, no lo sabremos hasta que vuelva el guardián. Hay un Pariaburi que vive con los mastines del páramo. Era cliente mío hasta que se hizo uno de ellos. Igual ya te has topado con él. Pero yo no te he dicho nada. Lo que lleva en la cabeza no es un cristal de adorno. Se lo ha injertado él. Un cetro de control Vir. Eslan, el rey inmortal. Es sabio y omnisciente. O casi omnisciente. Pero tiene una debilidad. Está convencido de que nadie lo desafiará. No puede predecir los futuros donde él puede morir. Todos podremos morir, ¿verdad? Y la muerte de un tirano sería una bendición para muchos. Incluidos los que lo impulsaron. Yo no te he dicho esto. Ya te he contado todos mis secretos. Así que como previo, te daré una pieza de amadura especial. Échale un vistazo. ¡Has hallado la gran torre del espejismo! ¡Ah, menuda aventura! La de misterios que debe de albergar. Me alegro de verte, caminante. Has observado la madeja de los mundos. Has recorrido el laberinto. Y buscas la senda. ¿No es así? Viaja por los mundos, nómada. El fundador está más allá. Espera. Pero no sabe qué está esperando. Pregunta. Está bien. Está bien. Siéntate. No deberías estar aquí. La manada ataca a matar sin excepciones. Pero me alegra ver una cara nueva. Cualquier cara, vaya. Siéntate, siéntate. Pero silencio. Si la manada viene a matarte, tendré que unirme a ellos. Son mi familia y les gusta mi comida sana. Te puedo vender si quieres. ¿Qué es lo que quieres saber? Es una larga historia. Soy un paria. Los Buri me desprecian. Y los Birs quieren matarme. La manada es mi verdadera familia. ¿Quieres conocer la historia? Muy bien. ¿Has oído hablar de la recolecta? Sí, más o menos. Cada siete años, el rey inmortal envía a sus Birs a los pueblos. Los ponen en fila como ha ganado. Los Birs seleccionan a quienes se llevan. Para los Buri es un gran honor. Para mí también era así. Hasta que supe qué les hacen a los elegidos. ¿Cómo? No. Los elegidos son sacrificados. Yo tuve suerte y escapé. Aunque ahora los Buri me repudian. Y los Birs me quieren matar. Pero encontré una familia mucho mejor. Creo que tritura los cuerpos hasta molernos. Por eso vive eternamente. Yo no te he dicho nada. No debe darse cuenta de que lo sé. Un tirano solo se preocupa de sí mismo. ¿Desconfía de él? ¿Y por qué iban a hacerlo? Somos familia. Yo no soy una excepción. También soy familia. ¡Basta! No me preguntes más. Sí. Mucho mejor. Ah, sí. La Alfa. No te preocupes. Si no sabe que estás aquí, no te morderá. Es que tú no defenderías a tu familia. No veo la diferencia. Yo no tengo nada en contra de ti. Pero si van a por ti, me uniré a ellos. Un tirano solo se preocupa. Gracias por la conversación. No hagas ruido, Adelte. Ah, y no vuelvas. La próxima vez la manada podría no estar dormida. No voy a sulphar. No voy a hacer Daniel. No voy a ir. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. O la raíz, tal y como los llamáis. Eso es algo que compartimos. Ellos son el auténtico enemigo. Necesitas una salvación y yo tengo la llave. Esta llave no te llevará allí donde deseas, sino allí donde debes ir. Conoce tu salvación, conoce tu salvación mejor incluso que tú. Ah, eres más inteligente de lo que aprendas. Debo advertirte de que la llave de la llave de la llave no es segura. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Es mío. Es mío y solo mío. Es mío. No, no, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. 等一下. Está bien. Dave es un poco bruta, pero creo que no le caigo mal del todo. Rhys te daría hasta la camisa si se lo pidieras. Bo no tiene demasiada experiencia, pero lucha por la base. Ace es agradable, pero no siempre muestra sus cartas. Wallace, el pobre, intenta tratarse. Una lástima lo de su hermano. Hacemos lo que podemos por él, pero no será fácil reconducirlo. Ah, no hay mucho que decir del viejo rey. Mi historia es la de muchos por aquí. Perdido, hambriento, aterrorizado. Y la providencia me condujo hasta aquí, al último baluarte de luz y amabilidad. Recordar mi vida antes de este lugar es como tratar de disipar una niebla interminable. Recuerdo un anillo que llevé una vez. Mi mayor tesoro, el último remanente de una vieja historia. Pero lo perdí, al igual que muchos otros recuerdos. Ellen, una verdadera líder, nieta del fundador Ford, nos ayudó en los momentos difíciles. Puede que no lo admita, pero ha jugado muy bien las cartas que le tocaron. ¿La base 13? No hay nada que yo no sepa. La verdad es que bastante. Este lugar es más viejo que el mundo. La base ha estado aquí desde la caída del mundo. El comandante Andrew Ford se ocupó de ella. Descanse en paz. La cuestión es que las otras bases fueron invadidas, pero esta no. No, esta no. ¿Necesitas alguna otra cosa? Esta es la torre esa que surgió de la nada en plena ciudad, ¿no? Creía que se me había ido la pinza. Me daría miedo poner el pie allí. Lo mismo se va igual que como vino. Lo mismo se va a hacer. Negro de verte, caminante. Has observado la madeja de los mundos. Has recorrido el laberinto. Y buscas la senda, ¿no es así? Viaja por los mundos, nómada. El fundador está más allá. Espera, espera. Pero no sabe qué está esperando. ¿Una torre mágica? Claro, claro. Ahí sí a ti si os ha ido la pinza o la cosa pinta peor de lo que parecía. ¿Trabajando hasta que llegaste? Pues una conversación no, eso fijo. Ya que lo preguntas, este martillo es un gran amigo mío. Con este no necesito más amigos. Así que yo que tú me iba de aquí. A menos que quieras conocer mejor a mi martillo, claro está. Ace mencionó una torre que había surgido en la ciudad. Apareció de pronto como si llevara allí toda la vida. Si yo fuera tú, no me acercaba. La de maleza que tiene que haber por ahí. Por supuesto. Oh, pues algunas las he hecho yo. Pero las mejores de todas las hizo mi socio, Jed. Él era... Jed era... En fin, todo un genio. Usábamos todo lo que pillábamos, ¿sabes? Microondas, lavabos, motores de coche, todo. Me hace sentir bien reutilizar cosas viejas y chatarra, la verdad. Perdona, que me haya enrollado hablar. ¿Puedo hacer algo más por ti? Oh, ah. Donde ahora acaban casi todos. Tuvimos un invierno durísimo. Jed enfermó. Y, bueno, ahora solo quedo yo. En la base, casi todos han perdido a alguien. Pero la vida sigue. Y al final tienes que buscarte otra familia por ahí. La vida... Se hace menos cuesta arriba si tienes otras personas que cuidar. Pues... Yo no soy quien para hablar. Que cada uno te cuente lo que quiera de su vida. Mira, eso sí, ten cuidado con McCain. No hay de qué. Así que ese laberinto no existe. Mi abuelo hablaba mucho de una torre móvil en la ciudad. Una puerta a otras puertas, decía. Francamente, yo nunca creí que fuera real. Tal vez él siga ahí fuera. Gracias por el gran trabajo ahí fuera. Esa bestia nos ha dado problemas durante años. Espero que ahora podamos salir a por suministros. Hemos intentado que esa madre raíz se sienta cómoda. Sabe de la raíz más que ningún otro. Espero que nos sirva de ayuda. Curiosamente... Se mueve por la base... Como si hubiera estado aquí antes. La mantendré vigilada por el momento. Al menos hasta que sepamos un poco más. Supongo que la cosa pinta muy mal ahí fuera. Saludos, extranjero. No pareces de por aquí. Un verdadero viejante. Y de los fuertes, por lo que veo. El Iskal da la bienvenida a tu presencia y tu fuerza. Especialmente si esta última cualidad está disponible. En Corsus, nuestro mundo, hay una bestia de gran poder. Un guardián. Queremos su corazón. No lo dudo, extranjero. Pero ¿acaso hay alguien que pueda darte más? El Iskal posee riqueza y lujos. Nadie igualará nuestra oferta. ¿Cuál es tu respuesta? Aún no. Pero conservamos la esperanza. Pregúntanos lo que desees. El Iskal nos une a todos. Los que lo componemos compartimos corazón, mente y alma. No necesitamos tosca tecnología. El Iskal es fuente de armonía y revelación espiritual. Nos guía a un propósito común y todos son bienvenidos a Iskal. ¿Qué pregunta más extraña, extranjero? El Vix Gusano es la puerta a Iskal. Gracias a él, todos podemos ser uno. Deja que llene tu frágil forma. Deja que consuma tus miedos, preocupaciones e inseguridades. Tu sentido de ello. Una vez desaparezca todo, surgirá el Iskal. Y el Iskal será todo. Veremos. El Iskal no es para todos. En su seno solo son bienvenidos quienes desean aligerar su carga y crecer espiritualmente. En el Iskal no necesitamos nombres. Todos somos uno. Puedes pensar en mí como tu reina, pero semejantes títulos valen poco aquí. ¡Puedes pensar en mí como tu reina, pero semejantes títulos valen poco aquí! Lo has conseguido. El Iskal lo ha visto todo. El guardián ha muerto. ¿Nos darás su corazón? Estaremos para siempre en deuda contigo. Si pudiéramos, te lo diríamos, luz de esperanza. Pero nuestras razones son secretas. También lo sentimos. Pero aún tenemos esperanza. Si consigues el corazón, tráenoslo. Te daremos una generosa recompensa. Nos encanta conversar. Lo has conseguido. El Iskal lo ha visto todo. El guardián ha muerto. ¿Nos darás su corazón? Estaremos para siempre en deuda contigo. Sí. Sí. Gracias, extranjero. Te llevaremos siempre en el corazón. Aquí tienes tu recompensa, como prometimos. Pregúntanos lo que desees. Ya está. Menos mal. Habla, extranjero. ¿A quién sirves? Sospecho que es cierto. Conozco a los tuyos. Paxultec. Extranjeros. Hace mucho. Un buen amigo. El Paxultec Ford contribuyó a nuestra causa. Si no fuese por él, no estaríamos hablando. Pero Ford ya no está. Lo interrogan para encontrarnos. Una reina lo retiene en su Sigurat. El Sigurat es fácil de encontrar. Ford... No tanto. Me llamo Nabun. Una vez centinela de la mismísima emperatriz. Y ahora líder de aquellos que se resisten a la nobleza. En realidad luchamos contra los inmortales. Los progenitores de las líneas nobiliarias. Los propios nobles viven engañados. La emperatriz les otorga vidas más longevas para servirla. Y para ello los nobles oprimen a los Pan. Los esclavos, los Kolkhet. Ellos son las verdaderas víctimas. Crecen con la convicción de que sirven a los inmortales. De que están predestinados. Pero la inmortalidad es una falacia. El árbol que otorga vida a los amos está muerto. Aunque no todos lo saben. Desde hace ya muchas vueltas. Uno de tus siglos, quizás. Los nobles atraparon a sus hombres en una cueva. Y los mataron a todos. O al menos eso creíamos. Hallé a Ford lejos de la cueva. Herido al borde de la muerte. Lo curé y lo ayudé a regresar a su hogar. Desearía poder ayudarlo ahora. Pero el riesgo es demasiado grande. Es a mí a quien quieren. Así es. Regresó muchas veces para ayudarnos. Nos dio armas, estrategias y conocimientos de su mundo. Decía que sus Estados Unidos estaban familiarizados con la rebelión. Han pasado ya 20 vueltas desde su última visita. Dijo que se quedaría. Que viviría y lucharía con nosotros. Me alegré por ello. Mucho. Pero los nobles se enteraron. Y se lo llevaron. No lo hemos vuelto a ver. Es una historia muy larga. ¿Seguro que quieres oírla? Época tras época. La emperatriz controla a la nobleza. Gracias al Taen. El árbol de la vida. El fruto del Taen los hace inmortales. Pero el árbol pereció hace ya mucho. Un secreto que solo conoce la casa de la emperatriz. Los nobles sospechan. Pero mientras reciban el fruto que la emperatriz tiene almacenado, no harán preguntas. Yo lo sabía. Y lo despreciaba. Pero aún así seguí sirviéndola. La inmortalidad fue de ser muy atrayente. Un pensamiento noble. Pero complicado al afrontar la realidad. Los suministros menguaban. Y los nobles se quejaban y discutían por una mentira. Mientras las aldeas lejanas sufrían. Yo los vi sufrir. Y... No hice nada. Al final, para aplacar a los nobles, la emperatriz acusó a la aldea de Soca de robo. Fui una de las enviadas para ejecutarlos. Los aldeanos eran inocentes. Familias. Niños. Aquel día me volví contra mi emperatriz. Lucho contra ella desde entonces. Fui centinela de la emperatriz. Y compartí el fruto de la vida. He vivido cientos de vuestros años. Hace ya muchas vueltas que probé el fruto. Pero aún envejezco lentamente. Te deseo lo mejor. No, no utilizo música. Pero la siembro para que florezca por ahí. Todo tiene un propósito. Es que no es obvio crear música. No puedo hacer mucho más. No puedo hacer mucho más. ¡Sí! ¡Toma ya! ¡Te has metido con la chica equivocada! Sí, no pasa nada. Nunca pensé que volvería a ver a un humano. ¿Cómo has llegado aquí? ¿A este mundo? Entonces la base está en apuros. Elen es muy lista como para activar la cosa esa porque sí. Pero, ¿qué es lo que quieres de mí? ¿La raíz en el atolón? ¿Te refieres a la base 17? Madre mía, ¿por qué? Por lo más sagrado. Santo cielo. El hueso de garra es la fuente. El soñador de Harsgard fue la puerta. El trabajo de toda mi vida. Te lo advierto. Tienes ante ti un camino muy peligroso. Aunque tal vez, solo tal vez, tengas éxito donde yo fallé. ¿Cómo puedo ayudarte? Harsgard. El muy loco conectó a un soñador directamente a la raíz. Así empezó todo. Nunca me di cuenta. No podía. La raíz aparecía por todas partes. Pero si el hueso de garra es el centro... Te diré una cosa. Sé cómo entrar. Hay un espejo en la base 13. No donde los supervivientes, sino en los niveles inferiores bajo llave. Ese espejo es una puerta a las demás bases. Toma. Esta llave desbloquea el ordenador que está conectado al espejo. Claro. Pero no pierdas tiempo. La raíz no nos va a dar mucho margen. Si lo llego a saber, la raíz ha estado ahí desde el principio. Y si el dragón o lo que sea que hay allí ahora es su líder, prepárate lo mejor que puedas. Espérate cualquier cosa. Ah, tú mírame. ¿De verdad crees que aún tengo fuerzas para luchar? Ojalá. Pero mis días de lucha acabaron hace mucho. Eres nuestra última esperanza. Siento haberme rendido. Tenía la respuesta delante de mis narices. Si hubiera seguido intentándolo. Pero me ha costado mucho llegar hasta aquí. Lo sacrifiqué. Todo. Lo que sabía y también a quienes más amaba. No podía más. No quiero decir que no sirva de nada intentarlo. Especialmente... Jejeje. Si no hay nada que perder. Tú... No dejes de darlo todo, ¿eh? Acepta el precio a pagar por llegar allí. Te será útil cuando todo haya acabado. Buena suerte. De nuevo, los niños del núcleo creen poder alterar lo inevitable. No ven la verdad. La inutilidad de sus actos. Nosotros traemos pureza al caos. Serenidad entre la confusión. Todo será consumido. Es justo y necesario. Los niños no lo comprenden. Los niños creen que merecen vivir sus vidas. Los niños se equivocan. Los mundos y el núcleo de los mundos viven con dolor. ¡Agonía! ¡Discordia! Nosotros traemos paz. Igualdad. ¡Silencio! Todos son uno bajo nuestro abrazo. Los niños se resisten ante lo irresistible. Luchan una batalla que no pueden ganar. Al final, sus actos carecerán de relevancia. No importan las veces que se levanten. Serán destruidos. Su tiempo se acabe. Lo consumiremos todo. No importan las veces que no te pase. No importan las veces que no te pase. No importan las veces que no te pase. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!